Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Andrés N., de 72 años de edad, quien es investigado, esto por su probable participación en el feminicidio de una mujer de 34 años de edad en Atizapán. Los restos de esta víctima fueron encontrados durante un cateo en la casa del propio Andrés N., en la colonia Lomas de San Miguel, donde se pudo establecer de manera preliminar que la mujer fue privada de la vida y desmembrada en este sitio. Sin embargo, el asunto no terminó ahí y es que durante este cateo también fue posible la localización de diversos restos óseos, así como credenciales de lector y diversa ropa, calzado y bolsas de mujer, además de otros indicios como libretas con varios nombres, cassettes de video y maquillaje. Todo ya fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, donde van a ser sometidos a diversas pruebas periciales con el objetivo de ser identificados. El sujeto fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social en Tlanepantla, donde entonces se va a definir su situación jurídica. N. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y otros elementos que nos hacen suponer que pudiese ser un feminicida serial. Durante todo este tiempo estaremos procesando todos estos posibles datos de prueba a efecto de iniciar las carpetas de investigación correspondientes. Y una vez que seguidos estos procesos tengamos mayor información, la proporcionaremos. Gracias por ver el video.